Música Buenas tardes, subprefecto Jorge Zapata Millado. Bueno, el día de hoy se dio cumplimiento a una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de Santa Cruz en donde se logró la detención de un funcionario municipal específicamente del Departamento de Tránsito. Esta diligencia está orientada a la detención de este funcionario por los delitos de otorgamiento irregular de licencia de conducir y por el delito de cohecho. El detenido mencionado anteriormente será puesto a disposición del respectivo tribunal el día de mañana a primera hora. Música 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 Música